En tanto se prevé la reubicación de un poco más de 500 árboles para la construcción de la Plaza 11 de Julio, hasta el momento se han replantado 35 de ellos, informó el delegado de SIDU en Tijuana, Carlos Ceseño Gámez, al anunciar que para el 28 de este mes serán abiertas a la circulación las obras del proyecto a la mar. De esas 958 especies existentes, el proyecto de paisaje urbano determinó que 543 especies de esas debían de ser reubicadas donde de acuerdo al paisaje urbano armonizaran con el proyecto, pero en esta etapa, quiero ser bien preciso, en esta etapa, para lo que hay recursos ahorita, que son esos 130 millones, solo vamos a reubicar 91 especies, y si lo queremos desglosar todavía más, en la etapa que ya estoy comenzando, que es el multiforo, solo voy a reubicar 35 especies, que ya terminé, hoy en día ya terminé de reubicarlas. En cuanto a las obras del alamar, indico que estas serán inauguradas el 28 de este mes, es donde se incluyen dos puentes. Van a quedar concluidos dos puentes, el distribuidor vial del Cloutier en funcionamiento, y el puente intermedio que está a la altura del Murúa, ya están a punto, inclusive el Cloutier ya lo abrí de norte a sur y de sur a norte, ya está abierto, nomás me hace falta abrir en las vías rápidas. El intermedio estoy en los últimos detalles, que será un puente que sirve de retorno, y va a quedar pendiente nomás el puente intermedio dos, que no lo licitamos nosotros en esta administración. El 28 de octubre se va a abrir la vialidad y los dos puentes, ya de manera oficial. ¿Y hasta el Terán? Hasta el Terán. El funcionario estatal explicó también la presencia de semáforos en la casa del boulevard Manuel J. Cloutier. Hay intereses de particulares que no caen en zona federal, entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, dentro estrictamente del polígono federal, ¿qué puedo hacer? Y nosotros la solución que le dimos fue darle prioridad a las vías rápidas, que las vías rápidas no se paren, que sea flujo continuo, por eso hay dos puentes, y manejamos con un semáforo las vueltas izquierdas.